hola qué tal bienvenidos y bienvenidas otro día a mi canal hoy os presento un álbum de bebé hecho con papeles de mambi y bueno he combinado pues varios elementos decorativos de diferentes colecciones este por ejemplo es un chipboard de creed paper unas pegatinas un adornito de madera el nombre del bebé por supuesto esto es tela de encuadernar veis entramado en cierres de lazo es un álbum de encuadernación en espina como podéis ver con seis páginas y el lomo tiene un lacito tiene un char de una cigüeña y un osito y hojales de los grandes vamos a verlo por dentro es un álbum de bebé para el primer año en la tapa le echo un bolsillo veis para meter recuerdos y lleva un body para apuntar los datos del bebé lo podéis ver pues apuntar cuando nació como se llama en donde nació lo que pensó lo que me dio esto pues se guarda así la primera hoja lleva este desplegable eso a poner una fotografía aquí pequeñita o para escribir y aquí tenemos un amplio espacio para fotos esto se cierra así simplemente pasando el hilo es cola de ratón en color azul bebé le hacemos un lacito y listo dentro de las hojas son bolsillos y les he hecho unas tarjetitas para poner fotos mes a mes tres veis uno dos y ya está el doce y ya está el doce bien como veis aquí hay otro bolsillo y dentro de mi bolsillo pues le he metido un par de tarjetas para poner fotos de diez por quince o escribir una y dos una y dos aquí se despliega y deja el espacio grande pues para colocar las fotos aquí tenemos un una solapita que se abre hacia arriba y para poner fotos de la hora del baño por ejemplo con el patito y se cierra con este cordelito bueno por delito lacito esto lleva un imán y hace que se sujete la estructura y no se nos abra al abrirlo pues nos encontramos más espacio para fotos veis que bonitos sellos aquí podemos escribir la crónica o poner más fotos y hacemos así y se sujeta las siguientes hojas son las centrales aquí tenemos estas dos portafotos que se meten por aquí y se sujetan solos con la banda aquí al mover esto desplegamos hacia los lados aquí tenemos un montón de solapas pero un montón para ir pegando fotos o escribir journaling y con el elefante lo sujetamos esto es así lleva un adornillo aquí cabe una foto pequeñita y bueno y aquí podemos encajar la foto porque por aquí está sin pegar y más espacio y esta la he dejado así lisita siguiente hoja es así es un bolsillo y dentro del bolsillo pues a poner foto y la última tiene una etiqueta aquí un tag abrimos y para el cumpleaños y esta es la tapa trasera pues aquí podemos escribir o foto y este es el álbum y como novedad en esta ocasión le he personalizado un montón de etiquetas mi primera sonrisa y así un montón de etiquetas con estos huecos y así un montón de etiquetas y así y así y y y y y y y y